¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, ¿al cáncer? No. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el cáncer. Todos contra el cáncer.